Donde no hay haya agua. Bueno, pues yo me he puesto hoy a hacer unas torrijitas de leche que tenía antojo y me ha traído Raúl del súper, de las chiquititas chiquititas, lo que pasa es que ahora están mojadas ya en leche y por eso se ven un poco más grandes, pero son las pequeñitas. Me ha traído un tubo del típico pan de torrija y os cuento cómo lo he hecho. En un cacito he puesto un litro de leche a calentar con la cáscara de un limón, sin la parte blanca que amarga, solo la parte amarilla, 10 cucharadas de azúcar y una ramita de canela. Cuando rompe a hervir, corriendo apartamos el cazo, dejamos que atempere un poco, lo paso a un cuenco que he usado este y he dejado que la leche temple un poquito. Cuando ya estaba templadita he ido remojando los panes uno por uno bastante rato para que se queden así de blanditos, ¿veis? No mucho, mucho, que si no se os puede romper, pero sí que se queden blanditos. Ya le vais cogiendo el punto y los he ido poniendo en este platito. Ahí se han terminado de reblandecer y mientras tanto aquí he batido dos huevos, porque ahora lo vamos a rebosar en el huevo y las vamos a freír en aceite de oliva. Estos son mijitas del limón, de la piel de limón de cuando lo he rayado. Entonces, ahora limpiaré todo, que es que si no, no me da tiempo de grabar. Ahora, el paso es muy sencillo, tengo preparado aquí dos platos con papel absorbente para irlas escurriendo del aceite y aquí, esto es, tres cuartas partes de miel por una de agua. Lo removemos bien y luego, después de haberlos pasado por el huevo, las vamos a ir remojando aquí y colocándolas en el recipiente donde las vayamos a guardar. Entonces, el paso sería el siguiente, yo meto el pan en el huevo, con el mismo tenedor escurrimos y vamos a ir friendo ahí a fuego medio alto, tampoco muy fuerte, porque si no, nos puede saltar y se forma mucho escándalo. Así, ¿veis? Nada, un minutillo por cada lado y le vamos dando la buena, menos de un minutillo por cada lado, he dicho mucho, unos segunditos por cada lado y ahora le vamos dando la vuelta, ¿eh? Lo justo para que se doren. Escurrimos bien el huevo para no intentar manchar lo menos posible el aceite. Y siempre intentamos ir poniendo antes las que están abajo del todo, que son las que están ya más empapuchaditas de leche. Estas son de leche, ¿vale? Y quien las hace también con vino. Yo en esta ocasión las estoy haciendo con leche. Mi abuela las hace con vino también, o con leche y azúcar, o sea, rebozándolas luego en vez de miel en azúcar. A mí me gustan así y luego rebozadas en miel rebajadita con agua. Ahí, ¿vale? Y ahora, como veis, mirad, le vamos dando así la vuelta. Ahí. Vale, me bajo un pelín el fuego. Y nada, ahora el siguiente paso, como decía, era ponerlas en papel absorbente. Voy a usar para esto unas pinzas de cocina que me es mucho más cómodo. Mirad. Y así os enseño cómo las saco yo. Y con cuidadito, corriemos muy bien y la vamos disponiendo así. Y luego, en el mismo papel, cuando llevo un resto así, pues le damos también la vuelta por el otro lado así, para que oscurra bien por ambas partes. ¿Eh? Como veis, no es tan engorroso como parece, ¿eh? Es sencillo. Teniendo cuidadito de que no nos salte el aceite y está pendiente que a veces se le sube mucho la temperatura, pues lo vamos bajando cuando veamos que empieza a hacer ruidillo, para que no nos salte. Listo. Ahora os enseño el próximo paso. Pues ya tenemos por aquí nuestra torriguita, lista para pasarla por la mezcla de miel con agua. Irla poniendo aquí en un recipiente, yo he cogido este de cristal porque tiene tapa, al que le vamos a poner abajo una base también de miel rebajada con agua. Y el proceder es muy fácil también. Cogemos la torriguita, bueno, tengo por aquí la cuchara que la vamos a poner por aquí. Cogemos la torriguita por aquí. La mojamos así. Esto con un tenedor mucho mejor, ¿eh? ¿Vale? Escurrimos. Y la ponemos aquí. Las de abajo siempre van a estar más jugositas que las de arriba. Entonces la cosa es que cada vez que vayamos a consumirlas, cogemos una cuchara y regamos las que quedan por arribita. Con la miel que hay abajo, y la que va soltando, porque claro, ahora esto, aunque nosotros hagamos así y escurramos, sigue soltando aquí abajo en el recipiente, ¿vale? Y nada. Así de sencillo es, que parece que tiene mucha historia, pero realmente es ponerte y echa al ratito, que tampoco, que no es difícil. Es entretenido, pero bueno, mira, echa una, ahora mismo, con la que tenemos liada, tenemos muchísimo tiempo para hacer estas cosas. Pues listo, ya tenemos nuestro recipiente a tope. ¿Veis? Con este dedito de miel, vamos regando con la cucharita por arriba, cada vez que vayamos a apartarnos, porque lógicamente las de arriba se van quedando algo más sequitas que las que van quedando por abajo. Y además con el paso de los días, dos o tres días, que es lo que suele durar, si es que dura, depende de la gente que está en casa, se guardan en la nevera, que aguantan perfectamente, pero eso van empapuchándose más y se va perdiendo también el caldito este, ¿no? de abajo. Ea, pues nada, animaros que está muy rica y ahora estamos en época. Que bueno, aunque no tengamos Semana Santa, pues por lo menos así entramos en ambiente. Venga. Vámonos, Mateo. Un, dos, tres. Vámonos. Vámonos, pero no te pongo en medio. Dos. Vámonos, Mateo. Tres. Vámonos, chupi. Vámonos. Vámonos, chupi. Lanzado. Vámonos. 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 Vámonos, nueve. Vámonos. Vámonos. Bueno, voy a enseñar lo que tenemos hoy de menú. Un pisto casero que estoy haciendo, que tenía un antojazo desde hace ya unos días. Digo, venga, pues voy a aprovechar y lo hago hoy. A ver, esta vez, como tenemos ahora más tiempo, tengo aquí a mi marido y demás que estaba con los peques, porque, bueno, os conté en el anterior vídeo que de momento le habían dicho que se quedará en casa, que estaban en servicio mínimo y demás. Pues bien, esto ha cambiado y le han hecho unos cuadrantes para que en cualquier momento lo llaman y tienen que salir también a patrullar en turnos de ocho horas diarias. Van a establecer tres turnos por la mañana, mediodía, por la noche, para que en todo momento esté cubierto todo, como apoyo a la policía y demás con todo lo que está pasando. Entonces, en cualquier momento lo llaman y tiene que irse, ¿vale? De momento no lo han llamado, pero ya están sus cuadrantes hechos y demás. Así que, nada, tendremos que extremar las precauciones, porque, claro, yo estoy embarazada, como ya sabéis, así que es muy importante que él extreme a él, entre todas las posibilidades, extreme las precauciones, sobre todo cuando vuelva a casa, que deje ropa afuera, que se desinfecte muy bien antes de entrar y todas estas cosas. Pero, bueno, ya está. Tampoco quiero pensarlo mucho ni agobiarme, porque, bueno, es su trabajo y tiene que hacerlo y ya está. Y muy orgullosa de que él también pueda aportar su granito de arena con todo esto que está pasando. Bueno, entonces, hoy, como está aquí, estoy aprovechando que él está con los peques y estoy haciendo yo el pisto a la antigua usanza, como lo hace mi abuela, que queda mucho más sabroso, lo que pasa es que, claro, requiere más tiempo, queda más aceitocillo, pero, bueno, digo, hoy me voy a dar el gusto de hacerlo así. Entonces, os cuento cómo lo hago. Yo pongo aceite generoso, pongo como digo yo, medio dedito, que cubra bien toda la base, y primero, sofrío una cebolla gorda, que es esta de aquí, que se queda, como veis, en nada. Bien sofritita, ¿eh? Que no me gusta a mí, luego que se quede, me da más fatiguilla, me gusta la cebolla y el pimiento muy sofritito. Lo sofrío bien con un poquito de sal. Aparto en un cuenquito. Y luego, en el aceitito de haber sofrito la cebolla, sofrío pimiento, un pimiento o dos, según el tamaño. Lo sofrío bien y lo aparto. Y luego, en el aceite que queda, sofrío una berenjena grande. A ver, lo voy a hacer, ya os digo, esta receta es de mi abuela, la que ella, ellos creo que no le ponía calabacín, sino que lo hacía solo con la cebolla, el pimiento, la berenjena, tomate y ajo, ¿vale? Entonces, la berenjena ya prácticamente hecha. La vamos a apartar. Lo tengo puesto fuego medio, ¿vale? Vamos a apartar la berenjena, también con los otros ingredientes. Y no me reñáis por la espátula, que sé que esta espátula no es buena, que me lo decía alguna más de una vez, y lleva esto a la razón del mundo. Pero, ahora mismo, tengo la otra en el lavavajilla, la de plástico, y bueno, la uso con mucho cuidadito para no arañar la base de la sartén. Porque es verdad que este tipo de espátula no se deben de usar con las sartenes antiadherentes, porque se puede arañar y perder la antiadherencia a la sartén. Siempre es recomendable, como ya sabéis, para usarla de silicona o plástico de este negro duro. Madera, tengo por aquí para darle, vamos, esta solo la uso para apartar, para remover, uso la de la cuchara de madera. Y ahora, por último, ya, en este aceitito restante, le voy a poner tres tomates muy maduros, pelados, o sea, sin su piel, y cortados en dados. Y tres o cuatro dientes de ajo muy picaditos, eso lo tengo por aquí. ¿Veis? A este le vamos a poner también un pelín de sal. Ahí. Y lo vamos a dejar, vamos a subir un poco el fuego, que si no se me viene abajo. Y ahora, cuando ya esté fuertecito, lo vuelvo a bajar. Vamos a dejar que se sofría bien. Le vamos dando con la cucharita de madera, cuando vaya poniéndose blandito. Y, cuando esté ya hecho, pues, agregamos todo lo demás, removemos. Y si vemos que nos gusta con un poquito de más tomate, pues yo lo que hago es que le pongo, siempre tengo latas de tomate natural triturado, pues le pongo media latita de tomate natural triturado. Un momento, vamos a ver cómo queda con los tres tomates. Pues ya, está esto terminado. Mira qué rico. A mí es que el pisto me chifra. Es una comida que, la verdad, me gusta mucho desde chiquitita, vamos. Y ahora lo que hago con los peques, creo que os lo puse en otro vídeo, es que ahí yo les aparto una cucharita en la batidora y le pongo un poquito de tomate frito de caja, se lo trituro bien y se lo echo por encima a un poquito de pasta que cueza. Entonces le digo que es pasta con tomate frito y se comen toda esta cantidad de verduras. Es el truquillo que tengo yo. Le he puesto al final un poquito de tomate triturado de lata, como decía, ¿vale? Porque me parecía poco tomate y es que no me quedaban... Me quedan dos tomates ahí, como tengo que ir a comprar, digo, bueno, pues voy a reservarlos por si me hace falta pasta noche o lo que sea. Que nada, que ahí os lo dejo, que se hace de una manera muy sencilla. Eso sí, más tiempo, porque es por tanda, el otro que os colgué yo en otro vídeo, lo hacía todo a la vez, pero queda así mucho más rico, lógicamente. Así que nada, espero que os guste. Si lo hacéis, ya me decís. Bueno, sí, vamos a ver, vamos a enseñarles la masa de empanada. ¡Claro! Eso es harina. Harina, dilo tú. Harina. Para terminar este videíto, este vlog, os voy a dejar la re... ¡No! Esto es un vídeo muy real, con niños muy reales. Bueno, no pasa nada, ahora lo barremos. A ver, os decía, que tengo por aquí preparado para hacer empanada esta noche con el pisto que ha sobrado de mediodía. Entonces yo le añado dos o tres latitas de atún y dos o tres huevos duros, picaditos, no, no, ya, 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 Nicolás, ya es suficiente. A ver, voy a poner a Nicolás un momentito con su padre y ahora sigo. Bueno, ya he dejado el pez que he colocado, que si no es imposible. Os decía, ponemos... Voy a hacer la empanada, ¿vale? Y esta vez, como no tengo la masa quebrada, comprada yo, la voy a hacer de aquí, del libro este de Simone Ortega, de 1080 recetas de cocina, que son recetas de toda la vida. Este libro, ya sabéis que es famosísimo. Y vienen recetas de la manera tradicional que tenían nuestras abuelas, incluso nuestras madres, de hacer las cosas, ¿no? Entonces, voy a sacar la receta de aquí, que es muy fácil. Esta en concreto, ¿vale? De empanada gallega. A ver qué tal sale. Les voy a decir cómo... ¡Uy, cómo, échale! El paso a paso, como lo estoy haciendo, es súper fácil. 400 gramos de harina. Lo ponemos así, en modo volcán, sobre la encimera limpia, y hacemos un hoyuelo en medio. En un vasito, de este tamaño, más o menos, pone como un vaso de vino, un vaso de vino, un vaso de agua normal, se pone agua y calentamos unos 30 segundos en el microondas, que esté templada, pero no caliente. Disolvemos 10 gramos de levadura de panadería y una pizquita de sal. Y removemos muy bien para mezclar todo. Y en un platito, se ponen dos huevos bien batidos, como para tortilla. Pues bien, ahora sería echar los huevos batidos en el hoyuelo. Ahora rebaño bien con el dedito. Ahí. Ponemos como una cucharadita de postre, pero de sal, por todo así alrededor de mamás y demás. Y por último, yo la voy echando poco a poco, por si acaso fuera mucho líquido, la mezcla de agua con levadura y sal. Y ahora vamos a amasar durante 10 minutos. Bueno, el siguiente paso, ya que tenemos así la bola después de 10 minutos de amasado, sería ponerle 10 gramos de margarina o mantequilla y seguir amasando 10 minutos más. Pues listo, ya tenemos aquí nuestra bolita de masa quebrada para empanada lista. Mirad, esta es más o menos la apariencia que tiene, que cuando la giréis no se os quede pegada al mármol de la encimera, o bueno, a lo que tengáis de encimera, que no se os quede pegada a la piedra de la encimera. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a poner en un cuenco, ollita o lo que tengáis, tapada con un paño un par de horitas, para que como con la masa de la pizza, para que leve, se ponga grandota. Y luego la vamos a dividir en dos, una para la base de la empanada y otra para la tapa. Son 400 gramos de masa, o sea que nos va a salir una empanada bien grandota. Este es el relleno, que son las sobras de Nicolás, por favor, y ahora las sobras del pisto. ¡Oy, oy, oy! ¡Vamos! ¡Dame eso, hijo! Las sobras del pisto casero que he hecho, y como ha sobrado poquito, le he puesto una cajita de fritada de esta, de pisto de Mercadona, que está buenísima, y solo trae ingredientes saludables, no trae nada malo. Dos latas de atún, y tengo cociendo dos huevos, también para ponérselos, ya, 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 dos huevos duros picaditos. A ver si me deja aquí Nicolás contaros. ¡Ah! Ya tengo aquí extendida la parte de abajo de nuestra empanada, con un rodillo, en la encimera, se extiende bien. Siempre la parte de abajo, que es la más grandecita, que es la que vamos a poner de tapa, puesto que es la de abajo, se quedan estos márgenes, que lo que vamos a hacer es ponerlo por encima de la tapa, ¿vale? Y, bueno, a mí me tengo que decir que con 400 gramos, me ha sobrado una bola grande con la que haré la tarta de manzana, que también os quiero grabar, ¿vale? Que también va con masa quebrada. Entonces, ahora le ponemos el relleno encima. Yo tengo aquí los huevos duros, que los voy a picar, y se los voy a echar por encimita, y ya le ponemos encima la base. Bueno, pues así quedaría. ¿Veis lo que os decía? Le ponemos la tapa y doblamos los bordes hacia adentro. Con un tenedor sellamos bien. Y, bueno, yo le pongo así unos adornitos, porque me había sobrado un pelín de masa. Y se hace una chimenea en medio, que es que le pegamos un picotacito para que por ahí salga algo de vapor. Y ahora lo vamos a llevar unos 40 minutos al horno a 180 grados, calor arriba y abajo. ¡Gracias!